Isabel II prepara anualmente esta tradicional comida con toda la familia antes de partir a Sandringham, donde solo reúne a los más allegados es una de las citas ineludibles del año para los Windsor. Isabel II, atenta anfitriona y fiel seguidora de las costumbres palaciegas, ha reunido hoy a la familia el completo para el tradicional almuerzo navideño que precede la semana de Nochebuena. Todos se han desplazado hasta el Palacio de Buckingham, que abría sus enormes portones para recibir a invitados ilustres tales como Carlos de Inglaterra, que llegaba sin camilla, Sarah y Mike Phillips. El Príncipe Andrés, Beatriz de York, el Duque de Edimburgo, los Duques de Cloucester, Sofía de Wessex, que llegaba a la primera junto a su hija, Lady Louise Windsor, o Autún, esposa de Peter Phillips, que iba acompañada de su hija pequeña, Savannah, entre otros asistentes. Todos se han desplazado hasta el Palacio de Buckingham, que abría sus enormes portones para recibir a invitados ilustres tales como Carlos de Inglaterra, que llegaba sin camilla, Sarah y Mike Phillips. El Príncipe Andrés, Beatriz de York, el Duque de Edimburgo, los Duques de Cloucester, Sofía de Wessex, que llegaba a la primera junto a su hija, Lady Louise Windsor, o Autún, esposa de Peter Phillips, que iba acompañada de su hija pequeña, Savannah, entre otros asistentes. Su sonrisa da fue acerca de la tranquilidad con la que llega el almuerzo, donde se reencontrará ineludiblemente con Meghan Markle, que también ha asistido a la cita junto al Príncipe Harry. La ex-actriz era vista entrando a Palacio con un vestido negro al lado de su esposo, el cual conducía con un montón de regalos envueltos en la parte trasera del automóvil. Este sería el primer reencuentro entre cuñadas después del sonado riff y rafé viral que ponía en Jaquela, hasta hace unas semanas, supuesta buena relación entre ambas. Choque de personalidades antagónicas que saltaba a los medios después del anuncio de mudanza por parte de los UCEX de Kensington, el lugar que había sido la residencia de ambas parejas desde hace más de un año. Desconocemos si ambas se encontrarán cercanas entre sí durante el lanche real, pero lo que resultará inevitable será que los comensales giren sus cabezas para ver cómo interactúan ambas damas. De momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto de dicho distanciamiento, circunstancia implícita que habría avivado los rumores de malestar entre los Fat Four.